Hola a todos chicos Bueno, no vino nadie Así que voy a grabar la clase Eso, voy a grabar la clase Hoy día en teoría vamos a terminar con lo que sería la materia Bueno, con la materia, toda la materia Entonces ya después de esto no habría nada más que pasar, ¿cierto? Nos queda la Tierra, parte 2 Algunas cosas que ya vimos, pero vamos a repasarlas un poco Pero bueno, más que nada para seguir la línea de las guías Bueno, les voy a subir las dos guías que faltarían de Tierra Y con eso estaríamos, ya estaríamos en cuanto a contenido La idea sería seguir haciendo ejercicio, ¿cierto? Ejercicio de toda la materia, un poquito Para prepararlo, ya queda poco tiempo La otra semana, si no me equivoco, hay ensayo Así que la otra semana no debería haber clases Y eso, esas son las informaciones Ahí partamos, ya está, igual va a ser cortito Así que partamos, comencemos Esta va a ser la Tierra, parte 2 Entonces, en primer lugar Comentarles que, bueno, ustedes ya vieron todo este tipo Todo lo que serían las capas internas de la Tierra, ¿cierto? El modelo estático, el modelo dinámico Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la corteza terrestre Está, claro, está en movimiento, ¿cierto? De hecho, de repente sentimos, no sé, un temblor Un terremoto en ciertas zonas Bueno, y estos movimientos, ¿cierto? De la Tierra Se explican, de la corteza en realidad más que la Tierra Si lo quisiéramos decir en forma con lo que es la Tierra, ¿cierto? El movimiento de la corteza Se explica mediante la existencia de placas Ya placas tectónicas Entonces, si nosotros queremos ver un mapa, así decirlo De las placas que existen en la Tierra Pudiésemos ver lo siguiente, ¿cierto? Si se dan cuenta, por ejemplo, Chile Chile justo se encuentra en una intersección, ¿cierto? En un límite entre dos placas La placa de Nazca y la placa sudamericana ¿Ya? Entonces, justo en esta zona de acá Bueno, y por eso Chile es uno de los países Símico Ahora vamos a entender, por ejemplo, por qué En esta zona de acá se genera Esta zona de acá que estoy apuntando Se genera la cordillera de los Andes y etc. ¿Ya? Pero puede ser de típica pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las placas que se encuentran como Chile, ¿cierto? ¿En qué límite se encuentra ubicada, ¿cierto? Entre el límite entre estas dos placas ¿Ya? Entonces, entendemos, ¿cierto? Que hay movimientos Pero esos límites que les comentaba Existen distintos límites ¿Ya? El primero de ellos son límites convergentes Y hay límites convergentes como que Bueno, y nos podemos guiar por este dibujito que está acá En donde Viene una placa por acá ¿Cierto? Se mueve en este sentido Y viene otra placa en este sentido Entonces, impactan, ¿cierto? Y una Una se Baja, ¿cierto? Baja Sobre la otra, ¿cierto? Y eso se conoce como un fenómeno de subducción ¿Ya? Perdón Ahora Subducción Entonces, ¿qué pasa en el mar? Bueno, en el mar se genera una especie de fosa oceánica ¿Ya? Cuando se encuentra en este límite de placa Y por otro lado se generan estas montañas ¿Ya? De la placa Que se levanta, claro Se levanta, una se levanta Y la otra pasa por abajo Entonces, justo en esa unión Donde una pasa por abajo Se genera esta fosa oceánica Que es como, literal Una línea donde hay una zanja ¿Ya? Ah Los límites que son destructivos Me viene Anastasia ¿Ya? Ahí está Para Anastasia Como no había llegado nadie Me puse a grabar la clase nomás Y Voy en esta parte de acá Así que voy a seguir Lo que estoy viendo Más que nada Bueno Volvamos un poco para atrás Si al final no hace tanto Lo que he explicado en el video Era principalmente Que la corteza terrestre, ¿cierto? Existen movimientos Existen movimientos Por eso por ejemplo Sentimos temblores O que No sé Se genera la montaña O hay ciertas fosas marinas Debido a este A este movimiento ¿Cierto? De la corteza terrestre Y eso se explica ¿Por qué? Porque hay distintas placas Que forman un rompecabezas Que finalmente Eso sería como La corteza ¿Cierto? Entonces el movimiento Entre estas placas Genera O sea, perdón La interacción entre estas placas Genera ¿Cierto? Ese movimiento ¿Ya? Y a su vez también Otro efecto Como lo dije Los temblores La montaña La fosa marina Etcétera Específicamente Chile se ubica Entre dos placas La placa Nazca Y la placa sudamericana Que es probable Que se pregunten Ese tipo de cosas Entonces Es súper importante Conocer al menos Tato ¿Ya? Y Chile se ubica Más o menos justo En el Chile se ubica Justo en el límite Entre estas dos placas ¿Ya? Entonces Hay distintos límites De placas Por ejemplo Tenemos límites Que son convergentes ¿Ya? Donde viene una placa Y se choca con otra ¿Cierto? Y una se mete Bajo la otra ¿Ya? Como lo vemos acá De hecho también Ese fenómeno Se conoce como subducción ¿Ya? Y en el mar Se genera una especie De fosa Una fosa oceánica Que es simplemente Una especie de zanja ¿Ya? Y por otro lado Se generan las montañas ¿Ya? Por esa placa Que se eleva Eso ¿Sí? Es un resumen De lo que estaba viendo recién Y Claro Más que nada Ese sería un límite Un límite convergente O destructivo ¿Ya? Otro límite sería Divergente O constructivo ¿Ya? Las placas que hacen Se van En sentido contrario Se van hacia allá ¿Ya? Como que se abren Por así decirlo Y claro Se libera magma ¿Cierto? Y eso provoca que Que se mueven En estos sentidos ¿Cierto? Entonces Se alejan ¿Cierto? Y eso hace que Sube a magma Y en los océanos Se forman Lo que serían Dorsales escénicas Que sería como Esta especie De montañitas Que hay en el océano ¿Ya? ¿Tengo un chat? Sí No te preocupes Anastasia Está bien Entonces Estos límites Serían Divergente O constructivo Por otro lado Hay límites Que son transformantes ¿Ya? Entonces Una placa Base ya La otra base ya ¿Cierto? Como lo podemos ver acá Una base ya La otra base Al otro lado Perdón Quizás esta No es la mejor imagen Pero Al final Como que Se mueven En direcciones contrarias ¿Cierto? Y se genera Cierto Este límite Transformante Entre esta placa Y esta placa ¿Ya? Como dice aquí Una falla De desplazamiento lateral De una placa Textónica Respecto a la otra Ya esta sería una placa Y esta sería otra placa Entonces Se mueven en este sentido ¿Ya? Ese sería El otro límite Luego Hay un Hay un ciclo Que se llama Ciclo de Wilson Donde Indica que Bueno Es un ciclo ¿Cierto? Se va repitiendo en el tiempo Pasan mucho Y miles de años Pero Lo que pasa es que Habla sobre Y Es una Por así decirlo Una teoría ¿Cierto? De que En un comienzo Claro Está Por ejemplo Todo esto Todo los continentes unidos Y de hecho Esto se llama Pangea ¿Cierto? Estaban todos unidos Y se empezaron A separar Y formaron Los distintos continentes Entonces Claro Ciclo de Wilson Y debido a Todos estos movimientos Entre placas Textónicas Del movimiento De la corteza Terrestre ¿Cierto? Es porque Se van separando ¿Cierto? Y un proceso Cíclico Y eso se llama Ciclo de Wilson Ahora Hay otro concepto Que es interesante Que también Es la deriva Continental ¿Ya? La deriva Continental Nos dice Que Al final Bueno Es una hipótesis ¿Cierto? Que se planteó En este año En 1912 Que dice Que al final Los continentes ¿Cierto? O masas de tierra Se están desplazando Unas con respecto A la otra Tal como lo vemos acá Si se dan cuenta Al final Estaban todos unidos ¿Cierto? Como Pangea Como lo vimos acá Y se empezaron A separar Ya se empezaron A separar Y formaron Por ejemplo África Que sabemos Que están lejos De Sudamérica Y existen Ciertas evidencias ¿Cierto? Geográfica y geológica Lo podemos ver acá Por ejemplo Restos de fósiles Compartidos Y que se encuentran En Sudamérica Y en África O restos de fósiles Que se encuentran En el sur En el sur De Sudamérica Y también se encuentran En el sur de África Y así Entonces todas estas líneas Serían como Lugares donde se han encontrado Ciertos fósiles Que parecería raro Que estuviesen como Si no existiera Este concepto De que estaban juntos En un comienzo Parecería raro ¿Cierto? Como se trasladarían Estas especies Por el mar Entonces al final Eso es evidencia Al final Para decir que Esto es una Puedo haber sido así Ya Es una evidencia Bastante clara De que pudo haber sido así Que al principio Estaba todo Más o menos junto Pasando a otro tema Los sismos Ya nosotros hablamos De los sismos En una clase Así que voy a pasar Esto un poquito más rápido Pero Los sismos Ocurre una falla ¿Cierto? La falla Se genera una liberación Grande de energía Gigante de energía Y eso se transmite Mediante ondas ¿Cierto? El punto donde Donde se parten Estas ondas ¿Cierto? Estas ondas De energía Se llama hipocentro Y en la superficie Se llama hipocentro ¿Ya? Y esta onda Ya las conocemos Ya las vimos Pero igual las voy a repasar Tenemos ondas Que son internas Y ondas superficiales Voy a poner mi cámara Un poquito para abajo Ahí Ya Las ondas internas Son las ondas S Y las ondas P ¿Ya? Que Bueno las ondas S Son más lentas Que las P Es una pregunta típica Y las ondas P Se mueven Se mueven Como en compresión O en tensión Como que tiran hacia allá O tiran hacia acá Y ahí se van desplazando En el sentido Como lo vemos acá Se dan cuenta Aquí hay una extensión Y acá hay una compresión Se comprime Y la onda S Es como una típica onda Que se mueve como así Tiene este movimiento ondulatorio Entonces esos son Los dos movimientos ¿Cierto? Y claro Una es más rápida que la otra Por otro lado Están las ondas Que son superficiales La onda Rayleigh Y la onda Love La onda Rayleigh Tiene este movimiento Que es como Que va girando ¿Cierto? Como lo vemos acá Y la onda Love Tiene un movimiento Que es como zigzag Visto desde arriba Por ejemplo Si se dan cuenta Una que va hacia allá Para acá Para allá Para acá Para allá Para acá Ya Estas son las ondas Love Que hacen este movimiento Como de va y ven ¿Ya? Y aquí lo podemos ver representado Si se dan cuenta La X Indica que Vemos como La cola de una flecha No sé si han visto La cola de una flecha Que es como una cruz Si la vemos desde detrás Y los puntos serían Como la punta de la flecha Entonces La X Indicaría que está En movimiento Hacia adentro de la pantalla Y los puntos Indicarían que Hacia afuera de la pantalla ¿Ya? Entonces Ese es el movimiento De la onda Love Y que sí Claro que se propagan En este sentido ¿Cierto? Pero tienen estos movimientos Que son como así ¿Ya? Eso es para recortar Más que nada Que los tipos de ondas Que eso probablemente Sea una pregunta típica ¿Ya? Entonces Ya con el profesor El profesor Juan Si no me equivoco Vieron Gran parte de lo que era El interior de la Tierra ¿Cierto? Vieron la capa interna ¿Cierto? También lo vieron conmigo Vimos lo que eran los sismos La forma de medir los sismos Vimos Lo que son las placas tectónicas Que al principio estaba Como todo Junto a la Tierra ¿Cierto? El siglo Wilson Etcétera Pero nos falta ver ahora Lo que sería La atmósfera Si hemos visto la Tierra Pero no hemos visto la Bueno Por así decirlo La Tierra Literal la Tierra Pero nos falta la atmósfera ¿Ya? Chegueros Cualquier duda Me dicen nomás Y Paramos ¿Ya? Igual esta materia Es como súper de memoria Entonces al final Mucho de hacer resúmenes Quizás hacer Diagramas Sí Diagramas Como con flechita Y cosas así Que eso les puede ayudar bastante Y otra cosa Que también les tengo que recordar Es que esta es la última materia Que tenemos que ver Hoy día En teoría Terminamos con la Con la materia Y empezaríamos a hacer Full ejercicio Para prepararla Y la próxima semana Si no me equivoco Hay ensayo Así que para que estén atentos Entonces bueno Continuando La atmósfera Bueno La atmósfera Es una serie de capas ¿Cierto? Gaseosas Que están como una sobre otra Como yendo hacia Hacia el espacio Por así decirlo Y que rodea la Tierra Y está formada por distintos gases Ya tenemos el nitrógeno El oxígeno Gase inerte Hidrógeno Nitrógeno Vapor de agua Dióxido de carbono Ya de hecho El dióxido de carbono Se encuentra de forma natural En la atmósfera Ya lo que pasa ahora Es que Los niveles De dióxido de carbono Han ido Aumentando De forma acelerada Debido Después de la De lo que fue La revolución industrial Entonces Eso es preocupante De hecho Ha aumentado En En 200 años Lo que no Han aumentado En miles de años Entonces Por eso es preocupante El tema del dióxido De carbono Y el vapor de agua También es importante También está la atmósfera Y también Un gas de efecto invernadero Ahora Con Con el tiempo Ha ido aumentando ¿Cierto? Su cantidad Bueno ahí vamos a ver Eso después Ya pero estos son Como los componentes Principales de la atmósfera Por lo general El mayor porcentaje Es el nitrógeno Ya luego el oxígeno El nitrógeno creo que es Cerca de un 80% Oxígeno un 20% 20-30% Y el resto son Pequeños valores Ya Entonces ya que sabemos Que es la atmósfera ¿Cuáles son las capas De la atmósfera? Voy a correr mi cámara Por acá Tenemos Cierto La La tierra Bueno Luego está la tropósfera Después tenemos La estratosfera La estratosfera Se ubica en la capa De ozono Después la mesósfera La termósfera Y la etósfera ¿Ya? En la tropósfera Es donde ocurren La mayoría de procesos Climáticos ¿Cierto? Lluvias Esa es la formación De nubes Por ejemplo De hecho los avioles Vuelan en la tropósfera Si no me equivoco A 10 kilómetros Desde la superficie Aquí vivimos En la tropósfera Entonces Un lugar Re importante En la estratosfera Se encuentra en la capa De ozono Como les dije La capa de ozono Es una capa Que nos protege De la radiación Ultravioleta Del sol Aquí por ejemplo Estos aviones Supersónicos Hay globos Etcétera Ya la mesósfera Es mucho más arriba Ya estamos hablando Como Ya llegando Un poquito más Bastante más Al espacio ¿Cierto? Vemos satélites Por acá Desbordadores Etcétera Eso es como un resumen Pero ahora tenemos que verla De forma detallada ¿Cierto? Algunos datos importantes La tropósfera ¿Cierto? Que es la primera capa Donde vivimos Tiene un espesor De entre 10 y 17 kilómetros Desde el nivel Del mar ¿Cierto? Es la capa Con mayor masa Y es donde ocurren Los fenómenos meteorológicos Es lo que les comentaba yo Al final ocurren Todos estos temas De precipitaciones La presencia de nubes Etcétera ¿Ya? Bueno Y lo que conocemos Coloquialmente Como el clima Luego tenemos La estratoesfera Por acá La estratoesfera Es donde se ubica Bueno Dice que casi no tiene Vapor de agua Y su temperatura aumenta A medida que aumenta La altura O sea Mientras nosotros Estamos más arriba Volvamos para atrás La estratoesfera Nosotros estamos en este punto En este punto No, en la mitad Por ejemplo En la mitad Hace menos frío O sea, perdón Hace más frío Que por ejemplo En las capas superiores ¿Ya? Entonces va aumentando La temperatura Mientras nosotros Vamos aumentando La altura Y eso parece raro Porque la tropósfera Ocurre al contrario Nosotros vamos subiendo Y va disminuyendo La temperatura ¿Ya? Esto se debe Aquí se encuentra La capa de ozono ¿Ya? La capa de ozono Si no me equivoco Cumple ese propósito Así que vamos a verlo De hecho aquí lo sale Tiene la capa de ozono ¿Cierto? La cual absorbe Radiación ultravioleta La radiación ultravioleta Es la radiación Que viene desde el sol Entonces Llega esta radiación ¿Cierto? Y es absorbida Por los componentes Que tiene la capa de ozono Y eso hace que En esa zona Sea como Bastante más cálido Y si se dan cuenta La capa de ozono Se encuentra Bastante más arriba Desde este punto Por lo tanto Esta parte va a ser Un poquito más Más colorosa ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno Claro Y por último Como dato El otro día Mandaron un Among Us Un Among Us A la estratosfera Entonces fue bacán Como una especie De Nuget De 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 Among Us No sé si Cachan Among Us Y lo mandaron A la estratosfera Y como que Llegó a ese punto Llegó como a 30 kilómetros Sobre el nivel del mar Que es la estratosfera Y Después se empezó A controlar Y se cayó Pero bueno De hecho fue chileno Él Él Lo hizo súper Pobre Me parece Bueno Es como dato Para que se acuerden Quizá de la Among Us Y la estratosfera Luego La mesósfera Ya la mesósfera Está más arriba ¿Cierto? De hecho Volvemos acá Bueno aquí sale Meterito Puede ser Puede ser que sea así Pero la mesósfera Está en este punto ¿Cierto? Y Se encuentra entre los 50 Y los 80 kilómetros De altura Su temperatura Disminuía Al ir aumentando La altura Es decir En la estratosfera Nosotros aumentábamos La altura ¿Y qué pasaba? Aumentaba La temperatura Aquí pasa al contrario Nosotros aumentamos La altura Y iba disminuyendo La temperatura Por último La termófera Tiene entre los 80 y 500 kilómetros De altura Desde la superficie A nivel del mar Se podría decir acá Y dice que tiene Temperaturas muy elevadas ¿Ya? Y contiene la ionófera Eso sería como el dato Importante Pero Más que nada Por decirlo Que es una capa Que se caracteriza Por tener aire ionizado Como dato interesante Después de las termóferas Existe la exósfera Que es como el límite ¿Cierto? Entre lo que sería El espacio exterior Y la Tierra ¿Ya? Es la última Y más lejana Capa de la atmósfera Y está sobre Su límite superior O sea El punto más alto Está a los 1500 kilómetros De altura Y la capa Límite entre la atmósfera Y el espacio interplanetario ¿Ya? Entonces Esas serían todas las capas Como vemos acá La exósfera Puede relacionar Por ejemplo Con exterior Entonces al final Exósfera Pudísimos decir Que es la capa Que da hacia el exterior O que limita el exterior ¿Ya? Y así Entonces Aquí le iba a preguntar Pero Yo creo que Anastasia No tiene micrófono O sea Bueno Pero ¿Qué sabemos del efecto invernadero? Lo voy a pasar Porque no sé si Si me puede responder Pero Se dice que el efecto invernadero Es como que Aumenta la temperatura ¿Hasta ahí? Sí ¿Qué sabe del efecto invernadero? Es cuando se juntan Como Los calores contaminantes Dentro de la atmósfera Algo así Por lo que tenía entendido Es Un exceso de calor Debido a contaminación Se suele asociar Como el aumento De la temperatura Con el efecto invernadero Y sí Tenés razón Porque al final De hecho En el campo Se hace en invernadero En zonas Entonces la idea es como Que crezcan las plantitas En lugares donde No crecerían las plantitas ¿Por qué? Porque quizás es muy frío Y la idea del invernadero Es que claro Mantenga como esa temperatura interna En un estado ideal ¿Ya? De hecho Nosotros vimos Gracias a que existe Este efecto invernadero Pero ahora Lo que pasa es que Está siendo aumentado En el tiempo Y se está acelerando Entonces Ese es el problema ¿Ya? Vamos a ver Qué es lo que dice La Qué es lo que dice La gente Sobre el efecto invernadero ¿Ya? Pero es eso Es como Claro Este Para que haya vida Literal Necesitamos este Como que se acumule Cierta energía En la Tierra ¿Ya? Entonces no está malo Del todo Pero sí Que sea excesivo Entonces Vamos a ver ¿Ya? ¿Y cómo funciona Este tema De la atmósfera Y cómo Funciona en relación A la energía Que llega al Sol? Entonces El Sol ¿Cierto? Irradia energía Irradia 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 ¿Ya? Radiación solar Es Calor ¿Ya? Es calor Que energía Llamámoslo como energía Entonces El Sol Irradia esta energía Y esta energía Llega a la Tierra Ya viaja Por Todo el espacio Y llega a la Tierra Entonces Esta radiación Que llega Una parte Se refleja al espacio Ya se refleja al espacio Por Por efecto La nube La nube Refleja Radiación solar De hecho Si lo quisiera Siempre en simple Cuando Pasa una nube ¿Cierto? A veces se nubla ¿Ya? Bueno Porque la La nube Tiene una gran capacidad De De Como Por así decirlo Reflejar La radiación solar ¿Ya? Entonces Una parte Entonces Una parte Se escapa ¿Cierto? Se refleja por la nube Otra parte ingresa ¿Ya? Esa parte que ingresa A la Tierra Bueno Llega a la Tierra Y en la Tierra Se absorbe Se absorbe Se absorbe Esta La gran parte Se absorbe Y otra parte Se refleja Desde la propia Tierra Y esa va al espacio Entonces Esta Se absorbe La Tierra Y la Tierra Luego Irradia energía Irradia energía Que llega A radiación Ultravioleta Del Sol Y lo que pasa Es que la Tierra Irradia Irradiación Infrarroja ¿Ya? Lo que pasa Es que La radiación Infrarroja Irradia la Tierra Se absorbe En la atmósfera Y la gran parte Se absorbe En la atmósfera ¿Por qué? Por el efecto De los gases De efecto invernadero ¿Ya? Nosotros Como les comentaba Existen gases De efecto invernadero Como lo son El CO2 El vapor de agua De forma normal ¿Pero qué pasa? Que con el tiempo Han ido aumentando De forma acelerada Estos gases De efecto invernadero Lo que permite Que Esa radiación Que emite la Tierra ¿Cierto? Esa energía Que emite la Tierra Debido a la absorción De radiación Ultravioleta Lo que pasa Es que se acumula En la atmósfera ¿Ya? Por el efecto Todo lo que hace De efecto invernadero Entonces Al acumularse En la atmósfera ¿Qué pasa? Que aumenta La temperatura Atmosférica Entonces Eso es lo que pasa ¿Ya? La presencia De más gases De efecto invernadero Hace que haya Una mayor acumulación De energía En la atmósfera ¿Cómo está la temperatura ¿Cómo está la temperatura? Entonces al final Es como que Más gases de efecto invernadero Provocan que nosotros Tengamos como Una frazada ¿Ya? Una frazada Como puesta Como la Tierra Tiene que ser una frazada Perfecta Esa sosa Que se absorbe Que sea como Que se mantenga Un poquito más hermético Todo esto Al igual que lo hacen Los invernaderos ¿Ya? Entonces Para que se entienda De hecho aquí Hay como Una imagen ¿Cierto? Donde se ven Claro estos gases de efecto invernadero En menor proporción Y si se dan cuenta Hay una absorción Pero Esa absorción Es menor Ya de hecho Esta flechita Que aquí Que dice Que se Que de esta capa ¿Cierto? De gases de invernadero Se emite ¿Cierto? De vuelta Hacia la Tierra Esta de acá Es mucho más grande Y ahí eso Por efecto De que Como una capa mayor De De Una frazada mayor ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa Y esta sería la imagen Con En el efecto invernadero ¿Sí? Déjenme ver si se me olvida algo No que no Ah Destacar que por ejemplo El Esto se llama Se llama Calentamiento global Por efecto Calentamiento global Antropogénico Antropogénico Hace referencia Que de hecho Está hecho por el hombre ¿Sí? Por la acción humana Liberando claro estos gases De efecto invernadero Y el más importante En este caso Es el vapor de agua El vapor de agua Pareciera como un ofensivo Pero el vapor de agua Ehm Sigue Cumple una labor importante ¿Cierto? En este Defecto de calentamiento Ya otros pudiesen ser El CO2 También es importante Etcétera ¿Ya? Por último La capa de zona Ya la capa de zona Es una capa Que nos protege Ya nos protege Esta radiación ultravioleta Que viene desde el sol Recuerden El sol La radiación que pasa ¿Cierto? Desde Desde la La onda ¿Cierto? La energía que viene Desde el sol Y la radiación ultravioleta Que pasa por la atmósfera ¿Por qué? Porque la atmósfera No alcanza a absorber En gran medida La radiación ultravioleta Entonces esta pasa Casi directamente Entonces la capa de zona Es una forma De protegernos De esta radiación ultravioleta ¿Pero qué pasa con el tiempo? Por la acción humana ¿Cierto? Por un efecto antropogénico Se ha ido adelgazando Esta capa Pues se ha ido achicando O incluso hay ciertos agujeros Como por ejemplo En el Ártico Si no me equivoco Entonces Ehm Eso ha pasado Se ha ido adelgazando Y por lo tanto Tenimos menos protección A esa radiación ultravioleta Y la radiación ultravioleta Es peligrosa Porque nos puede producir Cierto Creo que hay cierta enfermedad Asociada A la radiación ultravioleta Ehm Por eso es importante Como cuidar Esta capa de zona Porque es nuestra protección Ehm Y eso Déjenme ver si Hay algo aquí Importante notar que Nuestra contaminación Se acumula En la tropósfera ¿Cuál es la tropósfera? En la capa Donde nosotros vivimos Ya donde se ocurren Todos estos temas climáticos Entonces Esa Ahí existe Una contaminación ¿Cierto? Una contaminación Por todos estos gases ¿Cierto? Y eso No es beneficioso ¿Ya? Ah Y por último ¿Por qué se destruye La capa de ozono? La capa de ozono Se destruye Porque Eh Hay gases Como por ejemplo Los pesticidas Que no Que Claro que hacen daño Como en esa zona ¿Ya? Así que eso Eso chicos Muchas gracias Y Debo pasar la lista Eh Eso sería como La clase de hoy En realidad Era súper cortita Esa es la última Son cosas Más que nada De memoria Ahí tienen que ustedes Entrar a estudiar Este tipo de cosas Pero un poco Para que Sepan Qué es lo que Tienen que estudiar Y Y Qué cosas son Importantes ¿Ya? ¿Alguna duda chicos? Lo que están acá Lo que llegaron ¿No? Bueno Eh Así que Voy a pasar la lista Para que se puedan ir Tempranito Por acá Ah Buenísimo Ya Bacán Eh Así que La La próxima semana Habría Ensayo Ya vimos toda la materia Así que ya con esto Ya deberían Comenzar a Hacer sus resúmenes Cierto Ya A repasar la materia Que vimos En todo el semestre Pero Esto sería el último Así que Ya hemos cumplido Al menos un paso Así que ahora Haríamos ejercicio La idea sería Como que viniesen Porque así Antes tenían Hacer los ejercicios Si no viene nadie No hay ejercicio Porque no La idea es que Que lo hagan ustedes Así que Eso chicos Vengan Y voy a pasar la lista Ahora Ya Por acá Es la del jueves 6 Ahí lo comentarles Que la clase pasada No pude hacer la clase Porque tuve Tuve algo Un problema Anastasia Acá está Anastasia Y Miguel Miguel siempre viene Aquí está Ya Ahí están chicos Están presentes Bueno Eso no sé Si tienen alguna duda Algo que comentar No Algo fuera de la clase Dentro de la clase Me dicen Y otra cosa Les voy a subir la guía Son dos guías De temas de tierra Y para que las puedan revisar Y las puedan Creo que Juan subió La otra guía Ya Pero ahí van a estar arriba Por si las quieren revisar Y Nos vemos chicos Fue cortita la clase hoy ¿Qué dicen por aquí? Gracias Gracias Que estén bien Chao Chao Buenas tardes Que estén bien No me di cuenta Que soy con el No dicen nada Chao Gracias por venir